Hola mi queridísimo Virgo, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, vamos a ver tu energía en general, energía en el dinero, trabajo y por supuesto en el amor y comenzamos con energía de ángeles y cristales y tenemos la energía del citrino, me encanta, porque esto tiene que ver mucho con la conexión, con la prosperidad de la abundancia, con la sanación de tu autoestima, de tu amor propio, sanación en temas gástricos, veo aquí y dice preocupaciones innecesarias, libérate del peso de las preocupaciones y deja que Dios busque las soluciones y la mejor forma para sanar, una sanación bien importante, color amarillo, dorado, blanco y violeta, energía de conexión con el arcángel Metatron. Siento que es un mensaje importante para ti de Metatron, aquí en esta lectura, conecta con él, especialmente antes de acostarte. Vamos con tu energía, Virgo, sol, luna ascendente o Venus, Virgo, Virgo, tu energía, energía de la balanza, del equilibrio. Vienes con negociaciones desde hace algún tiempo, incluso seis meses, incluso hace seis días, de que veas esta lectura seis días atrás o hay una conexión con alguien de Libra muy, muy, muy fuerte que estás teniendo desde un pasado. Nos habla de la conexión con el equilibrio con la belleza, de que desde hace algún tiempo, hace algunos días, quieres hacer un cambio o ya hiciste ese cambio. Negociaciones que tienen que ver con estabilidad económica, laboral, estabilidad material, conexión con la abundancia y también conexiones sentimentales, que para muchos serán conexión de llamas, almas, gemelas. Número para ti muy fuerte, la energía del once, que es un gran número maestro. Puede que estés viendo frecuentemente el número 111, el 111, el 111, el 611, pueda resonar contigo. Y ya, o sea, despreocúpate, libérate de la ansiedad. Ya estás pasando, vas a estar terminando un ciclo, un ciclo que ha sido difícil para ti, una negociación que ha sido difícil, pero ya todo eso va a terminar. Con esta energía del número 10 nos marca un giro de 180 grados en tu vida para ver la luz, para ver todo más claro, para ver todo más nítico. Se quita como una venda de tus ojos, se quita una carga que has venido llevando por mucho tiempo. Vamos a ver en el dinero y en el trabajo, virgo, virgo, recuerda que si quieres una lectura personalizada conmigo, en el banner del canal, te dejo mis datos de contacto o abajo en la descripción de este video. Esta cartita saltó para ti. Vamos a ver en el trabajo y dinero que hay, viajes de trabajo, energía muy fuerte de cáncer, la temporada de cáncer puede ser muy activa para ti. En viajes, en viajes y trabajo, ya estás tomando las riendas de tu vida, las riendas de un negocio, de una contratación o de un tema legal o jurídico que piensas llevar a cabo. Y aquí te está diciendo en la carta del carro, pilas, hazlo rápido, llegó el momento. Llegó el momento porque puede haber alguien que se adelante a esta situación, hazlo rápido. También estar muy atento en el trabajo a personas que quizás se quieran oponer a ese viaje de negocios que hagan porque no quieres que te des cuenta de algunos otros movimientos. Así que debes estar muy atento, muy atenta a ir un paso, diez pasos más adelante que esas otras personas que tú ya intuyes a tu alrededor. Cuida tu dinero, cuida tu dinero, cuida en decir qué es lo que tienes, que tienes proyectado hacer porque esta persona puede ser causante de unos dolorcitos de cabeza que puedas vivir en el futuro o que pudieras ya estar viviendo, que quiera apropiarse, que quiera apropiarse de lo tuyo. Así que pilas con estos movimientos jurídicos, a llevar los papeles, los documentos. No sea que esta persona se apropie de lo que es tuyo. Ya sea en el trabajo, agilizar las propuestas, convocatorias, licitaciones, todo lo que te pida, hazlo rápido. Viaja rápido, no pospongas nada. Vamos con el dinerito que más nos trae el dinero, Virgo. Sol, luna, ascendente o Venus. Cuéntame, ¿dónde me estás visitando, Virgo? Dinerito, toma decisiones, energía de Pisces. Hay situaciones aquí que debes estudiar mucho más. Dentro de tu empresa, dentro de tu trabajo, estados financieros, papeles, documentos, pilas con eso. Te veo investigando mucho, haz esa investigación, las vas a necesitar como soportes, que puede ser una carga, sí, pero más carga lo que esta persona te pueda llegar a ser. Vale la pena, vale la pena poner como tu equipo de trabajo o una persona en la cual confíes a que analice estados financieros, a que te organice documentación o de esas licitaciones, proyectos que estás presentando, porque tienes que ponerte en marcha, porque tú vas a presentar lo que es. De una forma muy movimental, muy racional, muy estructurada, vas a dejar a muchos con la boca abierta. En ese sentido, vas a entrar a dividir como la historia, la historia en Dios, en tu carrera profesional dentro de la empresa. Veo que muchos de ustedes de pronto pueden ser contadores, financieros, o si estás dedicado al área de ventas o algo, todo esto, o sea, vas a dejar a más de uno con la boca callada. Mira, aquí estás tú, la energía de la reina de espadas, y tú dices aquí estoy, aquí me quedo, y las cosas son así y son de esta manera, no va más. Y eso va a generar mucha credibilidad en ti, en todo el trabajo. Muchos te van a seguir y van a decir, Virgo, tienes la razón, sigámoslo, que lo que diga Virgo, eso es lo que es. O sea, tú vas a ganar gran confiabilidad y respeto dentro de tu organización, y puede haber allí un ascenso en donde te delegue liderar un grupo, un grupo gracias a esa habilidad que has tenido. Vamos a ver la energía en el amor, en la energía de los verdaderos sentimientos de esta persona, de tu interés contigo. Mira, yo veo aquí que tú estás decidiendo acerca de algo, estás tomando decisiones, no estás muy seguro en el tema del amor, en la energía de pronto de Tauro, allí, allí. Esa cartita saltó y aquí la voy a dejar. Vamos a ver la energía de los verdaderos sentimientos de esa persona hacia ti. Mira, yo veo que debido a esta indecisión, del punto que tú estás manejando, esta persona está un poco prevenida contigo, también es una persona que está como muy ocupado, ocupada con varias actividades, pero yo veo que es una persona que te quiere, te aprecia, que quiere hablar contigo, que quiere pactar acuerdos serios contigo. Eso es lo que estoy percibiendo aquí. O sea, debido a la, digamos, como a la indecisión, de pronto que tú le demuestras, pues ya como que quiere hablar. Veo para muchos que pueda ser, que estés entablando una relación de pronto con un jefe, o a alguien de mucho poder, no tiene que ser tu jefe, o puede ser también alguien mayor que tú, o estar en esa energía de los 40, entre los 40, 50 años. Veo que esta persona está un poco triste, ha tenido pérdidas económicas, incluso su estructura física, dolor muscular, tal vez alguna fractura, fractura física y también fractura sentimental y emocional. Hay como un detrimento en su parte sentimental, hay un dolor, hay llanto. Vamos a ver la energía cercana a un futuro cercano, esta conexión entre ustedes. Energía cercana, mira. Energía de las de copas, y estamos hablando de sentimientos. Veo que la mano divina extiende aquí, como que milagrosamente, mi encuentro se renueva, se revive el amor. Hay motivos de celebración, de encuentros familiares, de estabilidad. Si tú ya estás en pareja con esta persona, hay festejos, como que si se volvieran, muchos de pronto quieran volver a renovar sus votos de matrimonio, o hagan una fiesta, o una celebración, o haya un encuentro, o una fiesta familiar que tenga que ver con eso. O sea, como que ustedes se sienten felices y dicen, hagamos una fiesta, invitemos los amigos, disfrutemos juntos. Para quienes estén solteros o solteras, muy posiblemente, sea esta fiesta de, les presento a mi amigo, mi amiga, mi novio, a mi novia, o quiero comprometerme, quiero comprometerme contigo, te entrego esta copa, te entrego mis sentimientos, porque quiero ser feliz contigo. Tú eres todo lo que faltaba en mi vida. Te veo a nivel sentimental. Próximamente, en esas celebraciones tan bonitas, vamos con un mensaje de los ángeles del amor para ti, dice, compromiso. Definitivamente, aquí estamos hablando, su vida amorosa alcanza un nivel de compromiso. Qué mejor remate a esto de lo que estábamos hablando aquí. Observa estas cartas, quédate con estas cartas tan maravillosas. Te deseo muchísimo éxito en los próximos días, disfrutar estas celebraciones, y nos vemos en tu próxima lectura, Virgo.